Yo no soy mi amor, no soy mi amor, no soy mi amor, tú eres quien me liberó, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó. Yo no soy mi amor, tú eres quien me liberó.